Señores, ando con una ballena Aquí Enseñando a este parigüeya pescada Estamos volviéndose loco con este doradito, señores Estamos aquí Chequearlo ahí Pégalo tú todo Todo tú, pégalo Míralo ahí, el dorado Míralo ahí, el dorado Son dos dorados más que quedan ahí Véle para allá, hermano Estamos aquí, matándolo doradito Está mamado Estoy mamado, hermano Sí, usted está mamado Y lo tenemos Venir aquí, mi hijo Baja la mano Para que lo coja Ahí Míralo, ande bien ahí Tengo el parigüeyo cogiendo dorado Mira como lo tengo Dile que no como ando tu cubano Mira otro dorado andeando ahí Lo ven clarito ahí Hermano, está mamado Quiere el dorado Míralo ahí mismo, ¿dónde está? Alduro puñetazo Puñetazo En Puerto Rico Pégalo Él limpió Oh, tenemos Viene papá Míralo ahí, ¿dónde está? Ese muchacho está aprendiendo a pescar hoy dale una payolita a la gente hermano el hermanito mío allá de aquel lado dos o tres pecaitos humildemente humildemente el gordito igual que yo humildemente señores matando la liga nosotros vamos para la casa gracias a dios tenemos la comida vamos activo 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 hablamos ahorita señores me quite ok